Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Me estoy enlazando con mi compañero Efraín Arguelles, él está en la Basílica de Guadalupe precisamente. Aquí en Saludo con Gusto, querido Efraín, adelante. Mi querido Paco, nuevamente buenos días. Hoy, 12 del mes, 12 del año 2012, ya son más de 5 millones de personas, 5 millones de peregrinos que se han trasladado hasta la Basílica de Guadalupe. Y minuto a minuto continúan llegando gran parte de ellos, como lo pude observar en esta imagen de mi compañero René Patraca. Continúan llegando hasta la Calzada de Guadalupe, prácticamente es un mundo de personas, un río de peregrinos, Paco, que aún continúan llegando hasta la zona norte de la ciudad, como lo estamos observando en este momento en pantalla. Gran parte de ellos vienen de los municipios más cercanos al Distrito Federal, como Chalco, e ingresan sobre la carretera y autopista México-Puebla. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿desde dónde vienen? De Chalco, pandilla. De Chalco. ¿Vinieron caminando? Sí, no, nos venimos caminando toda la banda, veníamos un resto, pero ahorita ya se me perdieron. ¿Qué tiempo hicieron de recorrido? ¿Eh? ¿Qué tiempo hicieron de recorrido? Como nada más, como unas 6, 7 horas. Como 6, 7 horas. Ahí los tienes, Paco, alrededor de 6, 7 horas caminando desde el municipio de Chalco, un municipio que colinda con el Distrito Federal, y son gran parte de los peregrinos que aún continúan llegando hasta el átrio de la Basílica de Guadalupe. Afortunadamente, todo esto transcurre en completa calma. Hasta el momento, el saldo es blanco. Según el último reporte que están dando las autoridades del gobierno del Distrito Federal, continúa cerrado el paso vehicular sobre la calzada de Guadalupe, sobre la calzada de los misterios, y también sobre los carriles laterales del Circuito Interior Río Consulado. Todo esto para permitir el paso de los peregrinos, los que continúan arribando hasta el átrio de la Basílica de Guadalupe, que en este momento está contemplado que son alrededor de millón y medio de peregrinos que están justo en este momento aquí en el átrio de la Basílica de Guadalupe, y van a continuar arribando en los próximos minutos. Aunque es importante recordar que gran parte de los que pasaron la noche, Paco, esperaron a que amaneciera, y en este momento ya están regresando hacia su lugar de origen, mi querido Paco. Muy bien, te lo agradezco, agradezco mucho tu reporte, mi querido Efren. Pues bueno, de verdad que es un momento muy, muy, muy importante para millones de mexicanos que van ahí a felicitar a la que consideran como su madre, la Virgen de Guadalupe. Gracias. Aquí seguimos trabajando, Paco. Buenos días. Gracias, buenos días. Hacemos una... Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo, en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx, y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias, e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.